¡Bien! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday Oscar Alberto! ¡Happy birthday to you! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla, feliz! ¡Que le crezca el pipí! ¡Que le crezca, que le crezca, que le crezca el pipí! ¡Vamos a preguntarle a ella si ella está de acuerdo con eso! ¡Que le crezca! 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 ¡Porque José Alberto pongo agua!